Y seguimos con el movimiento cívico Participación Ciudadana, quien dijo estar conforme con las medidas de coerción impuestas por el juez a los implicados en el caso Odebrecht. Sin embargo, destacaron los errores del Ministerio Público y les pidieron presentar acusación contra los demás implicados o vinculados al caso. Shaira Castillo nos amplía en directo esta información. Adelante, Shaira, buenas tardes. Shaira Castillo nos amplía en directo esta información. de las campañas electorales y sobornos de otras obras. Lo que nosotros queremos es que no se excluya, no solamente el financiamiento o las acciones de Punta Catalina, sino también el financiamiento de las campañas políticas, porque todo es, cada parte es parte de un todo. Por lo tanto, tiene que seguir investigando para que se identifiquen los verdaderos responsables. Consideramos que es una decisión acertada, que en cierta medida recupera la imagen, por así decir, del deterioro del sistema judicial. Recupera la moral ciudadana, la moral de la sociedad, en momentos que también estaba fuertemente impactada. Y demuestra también que a pesar del fuerte control que tiene el partido político de poder en las instituciones del Estado, existen actores sociales, y en este caso jueces, que están dispuestos a asumir sus responsabilidades. No debería estar operando en República Dominicana, porque existe la ley 340-106, que automáticamente conllevaba su inhabilitación. Pero nosotros le seguimos pagando a Odebrecht. Odebrecht es una empresa delincuenta. Y ustedes tienen que ver que esa gente que está en la lista, por eso no están, todo lo que debería estar. Participación Ciudadana también insistió en que sean publicados los papeles de Brasil y las pruebas que identifiquen a los sobornados. Aseguraron que el caso Odebrecht revela el nivel de corrupción que hay en los partidos políticos, los organismos de fiscalización y control del Estado, el Congreso Nacional y órganos judiciales. Insistieron en pedir a la población dar seguimiento a todo este caso. Es toda la información que tengo. Por el momento ampliamos en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al estudio. Shaira, muchas gracias por este informe.